Hola amantes de los perfumes, bienvenidos a mi canal, se llama Esencias de Violeta. Violeta soy yo y vamos a hablar precisamente de eso, de esencias. Hoy os presento el perfume Mont Paris de la Casa Yves Saint Laurent. Esta es la edición Prêt à Personalisé y se distingue porque la caja exterior tiene unos corazones fuchsia, unas letras doradas. Y aquí pone Prêt à Personalisé. La caja tiene una cinta negra para colgarla de algún sitio y luego dentro viene la caja más pequeña, que ya es la clásica, la caja original. Es rosita palo, los bordes negros y por detrás lleva los ingredientes con el código de barras, igual que la otra que también lo lleva. Bueno, ¿por qué se llama Prêt à Personalisé? Para que no hayáis visto nunca esta edición, la botellita es así, es así, lleva un lazo con corazones fuchsia, la botella es muy bonita. Y además lleva un lazo negro, completamente negro. Las dos, los dos lacitos tienen chapas, las chapitas doradas con las iniciales de la Casa Yves Saint Laurent. Bueno, pues tú le puedes poner el lazo que quieras a tu botella, por eso la personalizas. Es un poco una tontadita, pero bueno, hace gracia. Vamos a dejar aquí la caja y vas a explicaros las notas del perfume. Fue creado en el 2016 y es de la familia olfativa Chipre Floral. Floral por las flores que lo componen. Y Chipre porque esa es la combinación del pachulí con las frutas. Este perfume lleva una macedonia completa en sus notas de salida. Lleva naranja, naranja tangerina, pera super madura, fresas, frambuesas y bergamota. Además lleva una nota que es sintética y recrea la brisa del mar. Otras narices más desarrolladas igual la perciben, pero esta de aquí va a ser que no, que no la percibe. En las notas medias tenemos unas flores preciosas. Jazmín chino, el jazmín, sambac, la flor de datura y la flor de azahar. Y en las notas de fondo tenemos el cedro, el musgo de roble, el ambroxan, el pachulí de Indonesia, el pachulí genérico. Y el, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que no me acuerdo, el, el, así me quedo. Bueno, perdonadme la nota, perdonadmela. El almizcle, el almizcle blanco. Bueno, deciros que este perfume tiene un dulzor especial. Lo que vais a oler es dulce, es fructosa, la fructosa de la fruta. Tiene esas notas de frutas muy maduras, pero además tiene también sus notas ácidas, de frutas más ácidas. Esa combinación, ese contraste entre la fruta madura y la fruta ácida, a mí me encanta, me vuelve loca. Y luego esa chispa, esa chispa que tiene el pachulí, porque es que el pachulí da una chispa extraordinaria a todos los perfumes, hace que se realce ese conjunto acidito en contraste con lo más maduro, lo más dulce. Este perfume le podría gustar mucho a las chicas jovencitas, de a partir de unos 16 años. Esto para una cita podría venir muy bien. Es un perfume también de, sobre todo de otoño-invierno, porque es bastante concentrado y bastante potente, pero también se puede llevar en una noche fresca de verano, o si trabajáis con aire acondicionado, dosificando las aplicaciones, porque no queremos tumbar a nadie. Luego en primavera también lo podéis llevar, porque es una noche fresca o una tarde para salir por ahí. Vamos, yo creo que vais a encontrar bastantes ocasiones para poneros esta fragancia. Esto, si quisiéramos recrear a qué huele, si yo os lo pudiera transmitir, vamos a imaginar dos cosas. La primera, que os estáis haciendo un zumo. Un zumo de naranjas, bergamota, y que se os derrama un poquito por los brazos. Ese olor entre dulzón y pegajoso es parte del ADN de esta fragancia. Luego imaginemos también un campo. Vamos a ver si así os paso un poquito ese olor. Un campo lleno de frutales. Unos frutales que ya tienen las ramas cargaditas de fruta, de fruta muy madura. Hay frutas un poquito rajadas por el exceso de azúcar. Otras ya se han caído al suelo por su propio peso. Las abejas están libando sobre las flores y el sol está calentando el ambiente. Vosotros cogéis una de esas frutas, os lo acercáis a la nariz. Y esa percepción, ese ambientillo, esa voluptuosidad de la naturaleza, esa generosidad en darnos el alimento, en darnos toda esa fruta, todo lo que nos dan los árboles, la tierra. Esa generosidad es un poquito lo que hay aquí en este perfume. Aquí es, bueno, sobre todo fructosa lo que vamos a oler, entre dulce y ácida, con ese patchouli. Luego tenemos ese musgo de roble que se puede percibir un poquitín. Tenemos, bueno, unos matices extraordinarios, aunque lo principal son esas flores con esas frutas, ese patchouli. Eso es lo que más vamos a notar. No sé si os ha sobrepasado esa sensación del olor de este perfume. Es lo que a mí me gustaría. Cuando yo me lo pongo, me siento sexy, pero sexy para mí misma. Para mí misma, me gusta olerme y me hace sentir bien. Me siento dulce y súper agradable. Además, me siento un poquito pulenta, me siento voluptuosa, como esa propia naturaleza. Deciros que este perfume también dura de 8 a 10 horas en la piel, perfectamente. Y luego, si lo echáis, por ejemplo, en un pañuelo, en una ropa, os va a durar muchísimo más. Si lo metéis en un armario, esa ropita luego en el armario, os va a durar días y días ahí el perfume. Y, bueno, también tuve una imitación, tuve una equivalencia de la casa Sensu, de aquí de Zaragoza. Tenemos aquí tres tiendas. Tuve una equivalencia de este perfume y me gustó muchísimo. La tuve el año pasado y la disfruté muchísimo. Así que no dudé en probar el original y cuando olí esto y vi que no se me despegaba de la piel, vi ese tono tan dulzón, porque, claro, esto tiene más matices que la equivalencia, por supuesto. La equivalencia es muy buena y os la recomiendo y dura mucho tiempo también. Pero, bueno, esto ya tiene otros matices. Es un perfume más redondo, es un perfume más concentrado y más maduro como la fruta. Bueno, pues no sé si os habré pasado bien mis sensaciones olfativas o me voy mucho de la cabeza. Igual exagero, pero, bueno, es lo que me transmite a mí y lo que me gustaría que vosotros sintierais. No sé si os habrá gustado esta reseña del perfume Montpagui, pero ya me despido. Hasta la próxima. Seguiré subiendo más vídeos de perfumes. Suscribiros si os ha gustado. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.